Nauta querida Nauta de mi alma Nauta, pueblo de mi niñez Por ti vuelvo a cantar otra vez Nauta, pueblo de mi niñez Por ti vuelvo a cantar otra vez Grabada en mi infancia Y de las calles quedaron Como sus verdes campiñas Ahora bien alumbradas Vestidas muy elegantes Y con jardines fragantes Y con jardines fragantes Nauta, pueblo de mi niñez Por ti vuelvo a cantar otra vez Nauta, pueblo de mi niñez Por ti vuelvo a cantar otra vez Escogida como madre de Luca y Elimarañón Eternos progenitores de gran río Amazonas De remotos tiempos Grandes playas Grandes playas dormidas Sus orillas escondidas Nauta, pueblo de mi niñez Por ti vuelvo a cantar otra vez Nauta, pueblo de mi niñez Por ti vuelvo a cantar otra vez Daniel Zabaya Con sentimiento Para ti Este es su homenaje Al maestro Pippi Vela Con cariño Nauta, pueblo de mi niñez Por ti vuelvo a cantar otra vez Nauta, pueblo de mi niñez Por ti vuelvo a cantar otra vez Grabada en mi infancia Y de las calles quedaron Como sus verdes campiñas Ahora bien alumbradas Vestida muy elegante Y con jardines fragantes Y con jardines fragantes Nauta, pueblo de mi niñez Por ti Vuelvo a cantar otra vez Nauta, pueblo de mi niñez Por ti Vuelvo a cantar otra vez Nauta, pueblo de mi niñez Por ti Vuelvo a cantar otra vez Nauta, pueblo de mi niñez Por ti Vuelvo a cantar otra vez Corporación HD del Perú Seguimos avanzando Con la bendición de Dios Inspiración Nauta, pueblo de mi niñez Nauta, pueblo de mi niñez